buenos días buenas tardes y buenas noches para otros bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con meri en este canal les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar unos langostinos pimpil pueden utilizar langostinos camarones gambas lo que quieran en este caso voy a hacer langostinos muy fácil y muy sencillo aquí tengo 250 gramos de langostino le vamos a colocar una cucharada de ajo una cucharada de perejil perejil picado ajo picado una cucharada de pimentón dulce y esto es esto es cayena esto es guindillas que son ají picante de esto le vamos a colocar al gusto hay personas que les puede gustar muy picante si les gusta muy picante le colocan dos si les coloca menos le gusta menos picante le colocan solo una y si sencillamente no pueden utilizar el picante pues no le colocan nada vamos a colocarle 5 cucharadas de aceite perdón de vino blanco y aceite de oliva el aceite que tengan Vamos a colocar las gambas, langostinos, camarones como quieran llamarlos, un poquito más, ah se me olvidó la sal, sal al gusto, vamos a colocarle una cucharada de ajo en este caso voy a colocarle una muy pequeña porque no se es muy llanita del pijano, entonces le voy a colocar solo una sal al gusto dos cucharaditas de esta hacen una cucharada, podemos colocarle dos Saben que los camarones, langostinos o lambas no se dejan mucho tiempo porque se nos pasan de punto y ya no quedan muy bien Bueno, el aceite ya les dije cuantas cucharadas, yo se los deje hacia acá, el aceite digo yo, el vino, que siempre estoy confundiendo el vino con aceite, vino blanco dejamos el coco así en cocción ahora le colocamos una cucharada de tercio y en su casa aquí en el de estas cazuelitas de barro, estas son ideales para hacer esta preparación quedan estupendos aquí, le colocan todo aquí y la preparan en vez de hacer en la sartén yo se las hago en la sartén para que vean que no solo se puede hacer en esto, yo normalmente la preparo en esta cazuelita de barro bien, aquí en este punto de sal vamos a mirar el punto de sal quedaron estupendos esta ha sido nuestra receta de hoy fácil, rápida, sencilla y deliciosa que es lo mejor espero que les haya gustado déjenmela en sus comentarios si ya la han preparado, como la preparan si les gusta o si no les gusta feliz día, feliz tarde y feliz noche para otros bendiciones, hasta la próxima receta adiós y 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 Gracias.